¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos la Suzuki AN125 Vamos a ver algunos detalles, sus características Y además esta moto está en venta Les voy a dejar los detalles por si están interesados Pero primero hay que revisarla Cómo está esta moto y qué es lo que nos ofrece Vamos a empezar con el motor de esta Suzuki AN125 Que en realidad son 124 centímetros cúbicos Es un motor monocilíndrico y es una transmisión automática Esta moto nos da una potencia de 9.5 caballos de fuerza A 7.500 revoluciones por minuto Por la parte de enfrente de esta Suzuki Tenemos una llanta con su freno de disco Y por la parte de la suspensión Tenemos una suspensión telescópica hidráulica con resorte Y en los rines de esta moto tenemos rines de aluminio Y por la parte trasera también tenemos una llanta con rines de aluminio Y aquí no tenemos el freno de disco Tenemos un freno de tambor Y en esta parte tenemos un basculante con monoamortiguador Esta motoneta pesa 123 kilos ya con todos los líquidos Y nos da un rendimiento aproximadamente de 43 kilómetros por litro Y su tanque se llena con 6.5 litros Y esto ya incluye la reserva Y bueno vamos con la parte estética Que es lo que alcanzamos a ver Es un color negro brillante Y en esta parte tenemos como una entrada de aire Que se ve muy bien Tal vez a muchos les guste el frente Y tal vez a otros no les guste para nada Para mi gusto está muy alargado Entonces esa ya es cuestión de cada quien Las direccionales las tenemos en la parte del manillar por así decirlo Y los espejos son bastante grandes Que parecen a los de un coche Ahorita la vamos a manejar Y vamos a ver que tal se ve el reflejo hacia atrás Porque si están demasiado grandes Yo creo que si va a tener una buena visibilidad En la parte de atrás pues tenemos nuestro stop Y nuestra salpicadera Y además esta motoneta ya incorpora esta base Para poder poner cualquier maletero O cualquier top case que ustedes quieran Me voy a subir a la moto para que vean la posición que tiene esta motoneta Y les voy a explicar el tablero y lo que tenemos enfrente Yo mido unos 75 Y llegan muy bien mis pies hasta el suelo No hay ningún problema La posición pues es una posición normal En las motonetas son bastante cómodas Y bueno vamos a ver que tenemos aquí en el tablero Tenemos nuestras luces Tenemos las direccionales Y el claxon por la parte izquierda También del lado izquierdo tenemos nuestro freno trasero Del lado derecho tenemos nuestro acelerador Nuestro freno delantero Y tenemos nuestro botón de encendido Porque esta motoneta es de encendido eléctrico El tablero es análogo Y nos muestra la información básica Nos muestra la gasolina que tenemos Y nos muestra la velocidad a la que vamos También nos tenemos el odómetro Que esta moto tiene 20,119 kilómetros Y tenemos también nuestro indicador de las direccionales Izquierda, derecha y nuestra luz alta Esto es lo que nos muestra nada más esta motoneta Es información básica Pero pues no se necesita más Estas motonetas son para andar en ciudad Y si tú quieres empezar a moverte en alguna motoneta o moto Esta es una buena opción Porque es automática Y es muy sencilla de manejar Además de que vas a economizar muchísimo Y las motonetas siempre tienen compartimentos Porque es para ese uso diario En el que tenemos que estar subiéndonos Bajando y trayendo cosas Entonces tenemos dos compartimentos en esta motoneta El primero es en esta parte Aquí pues caben cosas chiquitas Tu cartera o que se yo Algo así Y el otro compartimento es el que está abajo del asiento Solamente se gira la llave y se abre Y tenemos todo esto Va a salir el cómic No importa Y vean la cantidad de espacio que tenemos aquí Que inicialmente ya trae un cómic Así que si les gustan los cómics Aquí lo pueden guardar El casco tres cuartos yo creo que cabe muy bien Y aparte la gasolina también se pone por aquí Ténganlo en cuenta Si no la van a tener como el que me la trajo Que no sabía dónde echarle gasolina Bien amigos vamos a empezar la prueba de manejo En esta motoneta Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Esta Suzuki AN 125 centímetros cúbicos Es muy gradual la potencia Yo pensé que podía dar el jalón más fuerte Pero no La potencia Se va soltando poco a poco No da el jalón ni nada de eso De frenos pues Están bastante bien Aunque a esta moto ya le hace falta Cambiarle las balatas Eso lo digo Por si alguien está interesado en comprarla Pues son las cosas como viene esta moto Vean cómo le doy todo el acelerador Y va gradualmente No da el jalón fuerte ni nada Si la quieres para empezar a aprender a andar en moto Es una muy buena opción Porque si está suavecito Al principio da como un jaloncito Pero de ahí ya no Miren vean Ahí da Vamos a probar la suspensión en estos lugares Que tiene una suspensión bastante buena Porque es una suspensión hidráulica Y aparte tiene resorte Entonces eso Esto es un plus Y ahorita les voy a enseñar Cómo rebota bien la suspensión Cómo trabaja bien Cuando hay desniveles O esas cosas El tablero pues Nos da la información necesaria En cuanto a comodidad La comodidad es bastante buena En esta moto El asiento Parece un sillón Tiene un colchón Tiene un buen colchoncito A esto mirad Vean los bachecitos Si el asiento tiene un buen colchoncito Entonces No va a ser problema El cansancio Ni la incomodidad O algo por el estilo Ven ahí va subiendo La velocidad poco a poco Y en los espejos Retrovisores Vemos bastante bien Todo lo que tenemos hacia atrás A mí se me hace Que son como unos espejos de carro No sé Por esta forma Para mí son como espejitos de carro Pero se ven bien No tenemos problemas A mí me gusta Cuando los espejos son grandes Y se alcanza a ver Me siento más seguro Y este es el caso En esta motoneta Se ven bastante bien La motoneta no vibra Cuando está en circulación Vibra cuando está detenida Ahorita que me detenga Les voy a mostrar Vean las vueltecitas Las da bien Solamente que yo no sé manejar bien Las motonetas Ya estaba quedando en ese tope Que me pegué mucho A la moto Que va enfrente de mí Es una moto muy dócil Que se maneja bastante fácil Solamente tenemos que acelerar El freno trasero Está en la mano izquierda Y el freno delantero Está en la mano derecha No hay ningún problema con eso Para mí el piso Está un poquito incómodo Porque siento Que me falta un cachito Más hacia adelante Siento que aquí choco Y esta parte Ya está hacia arriba Y eso es un poquito incómodo Mis pies tienen que ir aquí Pero me siento muy Siento un poquito angosta Esta parte Siento que está Un poquito reducido Pero en fin Dependiendo de la altura Pues eso va a variar Y en cuestión de autonomía Esta moto es muy buena Creo que eran 43 kilómetros por litro Nos recordó bien Es algo bastante bueno Que para andar En tu colonia Para estar haciendo compras Y ese tipo de cosas Te van a rendir muchísimo Se te va a olvidar Cuando le pusiste gasolina Y vean Estamos entrando En esta callecita Que está Sin pavimento En la moto Responde bien La suspensión delantera Trabaja bastante bien No siente absolutamente nada En la suspensión delantera La suspensión trasera Pues si Si se siente un poquito más Los bachecitos Porque la suspensión trasera Pues es la que lleva El peso de nosotros Pero en relación A la suspensión delantera Trabaja bastante bien Vean Podemos pasar Por donde sea Ahí está amigos Una prueba muy rápida Que le hicimos a esta motoneta Si alguien está interesado Aquí está la motoneta Disponible Lo que sí cuesta trabajo Es sacar la patita De aquí atrás No Nunca la encuentro Como les comentaba Al principio Esta motoneta Está en venta Es modelo 2016 Suzuki AN 125 centímetros cúbicos Tiene factura original De agencia Tiene todos sus pagos Al corriente Y tiene placas De la Ciudad de México Y su tarjeta de circulación Si alguien está interesado Pueden mandarme un correo Que se los voy a dejar Aquí abajo En la descripción O en los comentarios Manden un correo Y yo les voy a contestar Con toda la información Que necesiten Sobre esta moto Si a alguien le interesa Realmente Podemos quedar de vernos Y yo mismo También puedo ir con ustedes Para que vean Que la moto está bien Y la puedan checar Bien amigos Ya terminamos La prueba de manejo De esta Suzuki AN 125 Es una motoneta Bastante buena La suspensión delantera Es lo que más me dejó maravillado Trabaja bastante bien Y si alguien la quiere O le interesa Para aprender a manejar Está muy bien Porque la aceleración Es bastante dócil Espero que les haya gustado El video Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.